Bueno, vamos con el resumen del campeonato de primera división de la Liga Tucumana de Fútbol. Se terminó de disputar la fecha 8. Aquí estamos con el empate entre Atlético Tucumán y Deportivo Aguilares. Nieto para el Celeste, Lucas Sánchez de tiro libre. La igualdad para los decanos. Otro empate en la cancha de San Pablo. San Martín y Miñorco terminaron 2 a 2. Daniel López el 1 a 0. Va a llegar el primer empate santo a través de Mariano Lobo. Partido muy parejo, se están jugando cosas importantes. Tiro libre y gol de Soto para Niñorco. El 2 a 1. En el complemento Facundo Roldán anota el definitivo 2 a 2. Pasamos al empate entre San Antonio y Almirante Brown de Lules. Juan Díaz para los Diablos Rojos de Ranchillos. Llegará el empate de González para Almirante Brown de Lules. Más partidos de la Liga Tucumana. Recordemos que hay un pendiente entre Bella Vista y Marapa. Estamos con la goleada de la fecha. En definitiva el único que ganó fue San Juan. Que goleó 4 a 0 a Cruz Alta. Dos goles de Urueña. El primero fue de Diarte. Y el cuarto lo va a convertir Rubén Pereira. De esta manera San Juan volvió 4 a 0 y tiene chance. Quedan dos fechas todavía para el cierre de esta segunda fase. Partido polémico. Bella Vista y Jorge Ñuber. Y el árbitro Oscar Pérez observó infracción en esta maniobra. Donde el arquero por Ben no lo tocó. A Salazar. Ejecuta Leo González. Ataja por Ben. Y presten atención al gesto del arquero de Bella Vista. No fue penal. Lo atajé. Ese gesto le va a costar la tarjeta roja y la expulsión. Generándose un revuelo bárbaro en Aguilares. Donde en definitiva el partido terminó 0 a 0. El desconsuelo de Carlos Porben para este nuevo arbitraje polémico de Oscar Pérez. Que dirigió el sábado. Y dirigió nuevamente en el día de ayer. Los árbitros en el ojo de la tormenta. El resumen de la liga.